de acordeón army en esta ocasión les traemos una cumbia muy conocida muy bailable por cierto y muy popular mi nombre es Mauricio para los que no me conocen y siempre estamos pues aquí en este canal subiendo vídeos de instruccionales últimamente pues hemos estado subiendo también unos vídeos de canciones de temas ahí se los recomiendo por cierto pues se los encargo ahí que le den un like en los vídeos si les gusta que los vean que los escuchen y quiero mandar un par de saludos allí a unos camaradas muy especiales comenzando por el compa el compa ángel de la banda jalei de colombia bogotá colombia un saludo muy especial mi compa para usted y sus compañeros de música por allá también les deseo todo lo mejor y que sigan echándole ganas allí sigan haciendo lo que nos gusta que es la música y vamos a mandar un saludo especial para iván martínez también para el chinolas dice aquí rafael flores guión colín así está escrito el nombre en youtube la verdad no sé cómo es su su pronunciación exacta pero si dice gracias por sus comentarios ahí hemos visto los comentarios de siempre los vídeos saludos para chui lópez saludos para iván coreas para guillermo gonzález también a marco sosa reinaldo maldonado jose movilandia y ahí estamos con el saludito para todos y como les digo pues les encargamos allí los vídeos de canciones que tenemos por allí porque las escuchen y cualquier sugerencia cualquier tema pues que quieran que grabemos ahí vamos a estar grabando siempre a canciones en vivo todo está muy cómoda para cantarla y un poco fácil también para poderla tocar tono de re vamos a ir a la como segunda y sol como tercera entonces les dije el tema la ya que cita tono de re y y y y y y Música Ahí está, es repetitiva, pero siempre es lo mismo que va a ir repitiendo, entonces no hay nada complicado, cuando va a llevar unas partes allí que vamos a meter un medio arreglito, un medio adornito, pero no es nada difícil, solamente es en lo que va a ir al tono. Y vamos a hacer otro en el tono de La, y después vamos a dar una pequeña salida al tono de Sol, y eso es todo lo que vamos a hacer, entonces está muy fácil, vamos lento, comenzamos aquí. Lo que dice la letra. Ahí está, fácil. Ahora la segunda parte, la continuación. Así, lento. Por escala, todo es escala, en segundas. En segundas. Lento. Entonces, repitiendo desde el principio. Ahí tenemos eso junto. Ahora seguimos con la siguiente parte. Ok, esto sería ya una frase completa, digamos. Comenzando aquí. Todo aquí mismo, si se fijan, aquí está todo, en este pedazo de aquí, nomás está todo. De nuevo, ya esto aquí, lo podemos hacer así. Así. Esto sería en La. Aquí es lo correcto. Lento. Lento. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Lento. Lento a la otra. Lento a la otra. Lento a la otra. eso es todo, eso es todo amigos, dice ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz Hay un pequeño resbalón allí Pueden ver que es muy sencillo, solo va resbalando la mano para abajo y luego para arriba Aquí en este caso es para arriba y aquí es para abajo porque aquí es alto y aquí es bajo Aquí es agudo y aquí es grave ¿Ves? Para que lo puedan ver y vean lo fácil que es la terminación Ya luego ustedes le agregan los dedos que puedan irle agregando Ya pueden agregarle tres teclas Pero al principio lo pueden hacer a dos teclas Porque ya después lo pueden hacer así Perdón Lo de la regla sería aquí Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Así Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ok Cuando dice en sonora En sonora Y cuando dice se enamora Es el otro adornito Es el otro adornito Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora En re Ok La La Acuérdate Sonora Se enamora Se enamora Sonora Se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Aquí vamos a ir al sol Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo Más Esa es sirenita Después la música de nuevo Es repetir lo mismo De nuevo Nada más El final Sería Lo mismo Se repite Toda la melodía Toda la melodía La voy a repetir Entonces cuando ya Van en el final De la melodía Terminado en re Puede ser así Tú tienes tu cuerpo Bueno es melodía Así Bueno espero y les sirva Allí pues este Hágalo lento Como les convenga más Ya saben el ritmo Booo B О Boooo B Booo B purchase ¡Gracias!